Una mujer sufrió el pasado viernes un atropello en el barrio del sector Estación. No es el único que ocurre en la zona en los últimos meses. Por ello, los vecinos piden mejor visibilidad y señalización de los pasos de peatones. Todavía son visibles los restos del último atropello sufrido por un peatón en la avenida Pintor Portela del sector Estación. No hay mucha visibilidad muchas veces porque hay furgoneta, aparcada y el culo del coche. Hizo un giro y yo cruzaba y ahí iba yo por el centro del paso de peatones. Vino un coche que venía, me parece, de ahí. Giró y me llevó para Londres. Por suerte, Bernarda ha podido contar su experiencia. El susto nadie se lo quita. Por suerte, las malgulladuras esas sí pasarán. Un accidente provocado por la falta de visibilidad en algunos puntos de esta amplia avenida. Una falta de visión que es aumentada por el mal aparcamiento de muchos furgones de reparto y que señalan como principales causantes de los accidentes. Coches que tapan la visibilidad. Cuando vas con los coches no ves como anda una señora. Va a cruzar el centro. No, yo lo que veo es que las furgonetas las ponen entre los puntos que el que va a aparcar o el que va a pasar no lo ve. Hay pasos de peatones que no tienen visibilidad porque hay coches ocupando la zona prácticamente de visibilidad. Los habitantes del barrio también apuntan a una mala señalización de los pasos de peatones e incluso a que lo que están regulados por semáforos duran muy poco. Lo que pasa es que cuando van cruzando el semáforo tarda muy poco, entonces necesitan más segundos para pasar porque hay personas mayores que necesitan más tiempo. Por desgracia, el de Bernarda no ha sido el único atropello que ha sobresaltado a los vecinos del sector estación en los últimos tiempos. Desde la asociación de vecinos reclaman soluciones que, de momento, no están llegando. Si a lo mejor en vez de haber habido el accidente que había, hubiese habido un muerto, a lo mejor estarían todos corriendo. Pero aquí hay que esperar una desgracia, como digo, para dar una solución. Esperemos que no haya más desgracia. Por lo pronto queda extremar la prudencia tanto por parte de conductores como de peatones a la hora de cruzar la calzada. No solo aquí, también en cualquier otro punto de Cartagena. No solo aquí, también en cualquier otro punto de Cartagena.